¡Suscríbete! ¡Ya era! ¡Plasta! ¡Con el brazo de los años! ¡Presenta con la tuyo morirá! Y me convertí en un lobo ¡Y mi espíritu morfía! ¡¡Esseñar! ¡Galmán poder! ¡Claras a él! ¡Contra todo! Y ahora siempre somos fuertes en manera imposible redomestical Contrazar un plan solo a devorar solos, como dos Imagina las palabras como garras en el cuerpo Animal social es vocacional con los Animal with love Animal with love AAH Y ahora try it now No te pierdas sin finio ideario La distancia no se van a Se rompa en la espacación Se rompa las vias ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahora se queda de esas cuello! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal!